En mi mente estás presente cada instante de mi vida Y hasta mi vida daría por tenerte junto a mí Por decirte que te quiero, que eres parte de mi ser Que tú eres la mujer que despierta mis deseos Has logrado algo que nadie ha podido realizar Que me sienta enamorado y que mi amor quiera entregar Yo que muchas veces dije que nunca me iba a enamorar Pues ya ves que no has cambiado mi manera de pensar Y eres tú quien me tiene enamorado Y eres tú por quien sufro desesperado Y eres tú a quien yo quiero entregar Todo el amor que en mí puedas encontrar Y eres tú por quien despierto cada día Y eres tú el gran motivo de mi vida Y eres tú con tu figura tan sensual Y el gran motivo de mi amor quiera entregar Para decirte que te quiero, que eres parte de mi ser Y eres tú quien me tiene enamorado Y eres tú por quien sufro desesperado Y eres tú a quien yo quiero entregar Todo el amor que no me puedas encontrar Y eres tú por quien despierto cada día Y eres tú el gran motivo de mi vida Y eres tú con tu figura tan sensual Y me ha logrado que me llegue a enamorar Y eres tú Y eres tú con tu figura tan sensual